Los pescadores aseguran que el agua liberada para la generación de electricidad en la represa El Quimbo ha bajado con tan poco oxígeno que donde atrapaban toneladas de pesca, hoy apenas están capturando pececitos. Mientras MG se abrió las compuertas de la hidroeléctrica El Quimbo para la reactivación de generación de energía, los pescadores del río Magdalena en Huila salieron esta mañana con sus redes a pescar. Acabaron todo el pescado. Carlos Cárdenas, adscrito a la Asociación de Pescadores de Tilapia en Huila, asegura que al reactivar la operación de la represa, el agua que se concentró durante el mes de suspensión de la hidroeléctrica quedó contaminada por los restos de árboles y la pesca de hoy fue inferior a la de hace un mes. Sin libra, uno cogía, yo te digo que usted va a coger, coge dos o tres pescados. Desde el pasado 6 de enero el presidente Santos había pedido públicamente colaboración de la justicia para reabrir la represa del Quimbo. No tiene ninguna lógica, ningún sentido que cuando el país está sufriendo semejante crisis en materia de falta de energía y de falta de agua, tengamos el Quimbo paralizado. El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, dice que la comida de los pescadores es tan prioritaria como las garantías que debe tener EMGESA en Colombia. Hacemos un llamado también al gobierno nacional para acompañar a estas personas que han vivido históricamente de la pesca. Nos perjudicamos en lo más básico que necesita un ser humano en la alimentación. EMGESA reabrió la represa luego de ser notificada por el juzgado penal tercero de Neiva.